Cualquier objeto común puede transformarse en arte. Con esa premisa, la artista Carpintos intervino 400 licuadoras, convirtiéndolas en obras de diseño exclusivo. La obra es frutos en flor, una licuadora inspirada en la naturaleza. Me parece una buena manera de acercarme a través de productos y que la gente pueda exponer un poco eso desde ese lugar. El lanzamiento de estas licuadoras intervenidas forma parte de una alianza entre Oster y la Fundación Solidaria Un Techo. La cocina cada vez más está tomando un rol más importante, más significativo en la casa. Está dejando de ser el lugar donde nadie quiere entrar, donde cada vez más personas quieren desarrollar su arte. Todos somos un poco chef dentro de la cocina. También lo que más quiero tratar de generar en la gente es que cada vez que miren esa licuadora se van a estar acordando que a alguien ayudaron para que viva un poco mejor. Cada persona que compre una licuadora intervenida colaborará con la Fundación Techo para que una familia pueda tener su propia casa. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.